El Consejo Nacional de Universidades CNU brindó su informe semanal de las actividades que desarrollan las universidades miembro, esta semana que va del 20 al 26 de febrero. En primer lugar queremos dedicar esta conferencia de prensa a la conmemoración del 89 aniversario del tránsito a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. Vamos a compartirles las actividades que hemos planificado para la semana del 20 al 26 de febrero. UNAM León ayer inició las actividades universitarias del año lectivo 2023 con oferta académica en la Universidad Abierta en Línea. Hoy, martes 21 de febrero, efectúa jornada conmemorativa del 89 aniversario del tránsito a la inmortalidad del General Sandino. UNAM Managua hoy realiza el acto conmemorativo del 89 aniversario del tránsito a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, dirigido a la comunidad universitaria con expresiones artísticas de canto, baile, música, teatro, sobre su gesta heroica y legado, base fundamental para la formación en valores revolucionarios. Del 20 al 23 de febrero, la Farenestalí realizará colecta de semillas en la Estación Experimental de Limón y en el Área Protegida Miraflor Moropotente para el establecimiento de viveros con la finalidad de contribuir al rescate y preservación de especies forestales de la zona. El jueves 23 de febrero se llevará a cabo la inauguración de la Casa de la Soberanía Miguel Descoto Brockman, espacio académico cuya misión es impulsar diálogos, conferencias e investigaciones enfocadas en los principios y valores legados por el General de Hombres Libres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, y además el legado del Canciller de la Paz y la Dignidad sobre el fundamento de los valores de antiimperialismo, soberanía, autodeterminación, la paz y el amor por la patria y nuestro pueblo. El viernes 24 de febrero el Centro de Investigación en Biotecnología brindará acompañamiento a protagonistas del MEFCA en proceso de extracción de aceites esenciales de cítrico a fin de fortalecer el emprendimiento de los protagonistas. Para Noticias 12, Gloria Campos.